Santa Fe avanza Gobierno de Santa Fe Nuestra casa, nuestro lugar en el mundo, nuestra calle, el árbol de los cuentos, la estrella de la medianoche Eso es el territorio No se trata del entorno donde hacemos nuestra vida, ni siquiera del paisaje Se trata de quienes somos Del lugar convertido en persona De la comunidad convertida en ámbito El espacio nos va haciendo Nos afirma con su condición de naturaleza y costumbre Piedra y camino Susurro y viento El territorio es el trabajo y la creación Lo que nace y se extingue Los antepasados y el amor Los hijos brotando de nosotros Dueños de las raíces y del aire Del andar y el arraigo Todo eso es la cultura Territorio de gentes distintas Que transmiten quienes son Apasionados por su tierra y su destino Innovación y futuro para no perder el rumbo Deseo en flor para cambiar las cosas Fe en la naturaleza Los misterios Las razones y valores Fe en los demás En el abrazo En la rueda del nosotros Y en una enorme imaginación convertida en obras En amaneceres compartidos La cultura es la creación colectiva de la región y su gente Un corazón que late con muchos ritmos El arte, la comida, la historia, las palabras Los nombres de lo perdido y no olvidado Querer, creer, crear Es el programa de esa cultura La canción de la región Los trabajos de la memoria Un gran encuentro para seguir encontrándonos Una pregunta abierta sobre quiénes somos Una esperanza convertida en desafío La verdad convertida en emblema Querer, creer, crear Dejará una experiencia que no se pierda Una utopía posible Un ritmo que nos acompañe como la respiración Como la risa Como la sensación gloriosa de que somos parte Y que sin nosotros No habrá milagro Siguiendo con todos los artistas Y lo que resta de esta noche Nos vamos rápidamente al encuentro De los amigos de la Escuela de Música La Parra Yo les contaba que funcionan En el primer piso De la terminal de ómnibus De nuestra ciudad Que está abierta la inscripción Durante todo el año Y para todos los instrumentos También les contaba que La dirección de la escuela Está a cargo del profesor Javier Sosa Sin más palabras Les damos la bienvenida Los aplaudimos Escuela de Música La Parra Quienes gobernar mi corazón Mi silencio y mi respiración Piensas en los sueños Lograré vivir sin ti Te lo aviso No funciona así Tienes que si te crees tan especial Tienes que me vuelves de cristal Corre más deprisa A kilómetros de aquí Voy decir adiós me toca a mí Sabes que aunque te creías perfecto Con la ley de causa y efecto Con la ley de causa y efecto Hoy vales por nada Mira que mi amor te asciende y te apoya Como una ilusión que te desvía Me enredo por diversión Cambia de estrategia Por favor No me llevo tiempo Tienes que no me llevo tiempo Tienes que no me llevo tiempo Pero es la energía Que se mueve y respira Y vivir en que no me hace pesar Sabes que aunque te creías perfecto Por la ley de causa y efecto, hoy pagas por cada error Mira que mi amor te enciende y te ospía, como una ilusión que te espría Te enredo por diversión, oh 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 En este duelo de fiel contra fiel, miro la suerte y te toca perder Aunque te creías perfecto, por la ley de causa y efecto, hoy pagas por cada error Mira que mi amor te enciende y te ospía, como una ilusión que te espría Te enredo por diversión Sabes que aunque te creías perfecto, por la ley de causa y efecto, hoy pagas por cada error Por cada error ¡Bravo! 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 I won't cry, I won't cry, no, 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 I won't shout the tears just as long as you stand, stand by. So love me, love me, stand, love me, oh, stay, love me, oh, stay, love me, oh, stay, love me, oh, stay. Stand by, stand by. Stand by, stand by, stand by, oh, stay, love me, oh, stay. Stand by, oh, stay, love me, oh, stay, love me, oh, stay, love me, oh, stay. Stand by, stand by, stand by. Stand by, 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 stand Bueno, ahora para despedirnos vamos a cantar cartas sin marcar. Hola, hola, ven. Cuando empiezan a amanecer, la verdad es tan feliz, tú lo sabes, me eres testigo. Ahora soy un mendigo que camina por las calles perdido. No me siento bien, hoy perdí la fe. La suerte juega con cartas sin marcar, no se puede cambiar. Igual que un niño abandonado que en la calle no ha dejado, yo te busco, mi esperada. Necesito un amigo, necesito alguien que quiera estar contigo. Cuando empiezan a amanecer, la verdad es tan cruel, tú lo sabes, Eres testigo, ahora soy un mendigo que camina por las calles perdido. No me siento bien, hoy perdí la fe. La suerte juega con cartas sin marcar, no se puede cambiar. No me siento bien, hoy perdí la fe. La suerte juega con cartas sin marcar, no se puede cambiar. No me siento bien, hoy perdí la fe, yo te busco, mi esperanza sin marcar, no se puede cambiar. No me siento bien, hoy perdí la fe, yo te busco. No me siento bien, hoy perdí la fe, un segundo el tiempo, no se puede знак. No me siento bien, hoy perdí la fe La suerte pueda tocarla sin marcar No se puede cambiar No me siento bien, hoy perdí la fe La suerte pueda tocarla sin marcar No se puede cambiar La suerte pueda tocarla sin marcar 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 Alumnos de la Escuela de Música La Parra, que conduce Javier Sosa, segunda y última presentación de los chicos en esta noche de gala, que tenemos la oportunidad de disfrutar compartiendo diferentes propuestas. Santa Fe avanza. Gobierno de Santa Fe. Gente que quiere creer, que se puede crear. Gente que sueña, crea realidad. Gente que mueve, gente que ríe. Gente que llora, que sabe gritar. Gente que dice, susurra al oído, que huela, que comparte el pan. La vida se juega, la vida se gana, la vida se vive, se puede crear. Vamos, hermano, vamos, hermano, abrazarme, es tiempo de dar. Querer, creer, crea. Querer, creer, crea. Creer, creer, crea. Creer, creer, crea. Creer, 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 creer. No, 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 no 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 No, no, no